Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy tenemos un Prensita Pregunta Espectacular. Con nosotros está nuestra querida amiga Gaby, quien nos va a contar acerca de un podcast. Así que vamos a saber de este espacio que nos va a guiar para saber qué podemos hacer con nuestras habilidades, nuestras dudas. Vamos a tener un programa chiquísimo, así que quédense porque comenzamos. ¿Cómo me convierto en bombero? ¿Cómo me convierto en doctor? ¿Cómo me convierto en enfermera? ¿Cómo me convierto en costurera? ¿Cómo me convierto en...? Se llama el programa de nuestra amiga Gaby, que ahora se va a presentar con ustedes para contarnos esta vida del podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Por qué un podcast? Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de contarles de este proyecto. Y Gaby, cuéntenos, ¿por qué el tema? O sea, ¿qué la motiva a usted, por ejemplo, a tener este espacio en el podcast donde pueda inspirar a los niños o a las niñas, a los jóvenes, a que estudien una u otra cosa? En la pandemia me di cuenta que había muchos chicos abandonando la escuela por diferentes circunstancias. La falta de conectividad, la falta de oportunidades. Y yo dije, ¿qué puedo aportar yo para que los chicos puedan seguir inspirándose? Sosteniendo el sueño de voy a terminar la escuela, voy a ir al bachillerato porque quiero convertirme en abogado. O quiero estudiar para ser tal vez un programador de videojuegos. Hay un montón de carreras, hay un montón de oficios que pueden permitirle a los jóvenes salvadoreños, a los chicos, cumplir sus sueños. Y yo quiero hacer una ventana para que ellos sepan cómo me puedo convertir en actor, cómo me puedo convertir en enfermera, cómo puedo llegar yo a inventar una ONG que ayude a otros niños. Entonces, quiero proveerles las herramientas para que ellos sepan dónde comenzar. ¡Qué chivísimo! ¡Claro! O sea, ahí en su podcast podemos encontrar las diferentes alternativas para lograr hacer nuestro sueño realidad. Exacto. O para que los papás puedan ver el podcast y orientar a sus hijos. Ok, hijo, tú querés ser diseñador. Mira, estas son las universidades en las que puedes encontrar esta información. Y mire, hablando de contar, ¿cómo es que usted decide, por ejemplo, llegar al formato del podcast? ¿Por qué? Bueno, fíjate que yo soy licenciada en comunicaciones. He trabajado en varios medios de comunicación, radio, televisión y también la prensa. Con las nuevas tecnologías, ustedes saben, internet, canales como YouTube, Spotify y estas nuevas ramas te permiten a ti, por ejemplo, guardadito, tener este espacio. En mi caso, yo dije, bueno, quiero aportar algo a la sociedad y quiero darles ideas a los chicos de qué pueden estudiar. Y entonces se me ocurrió poder utilizar el formato de podcast. ¿Has escuchado aquella cancioncita muy famosa que dice, no se puede vivir sin radio? Está comprobado. Entonces, el podcast es como el bebito de la radio. Es un formato similar, solamente que en plataformas. O ya no necesitas estar desde un canal, una productora, sino que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. ¿Y cómo es que usted decide hacer esto? O sea, me refiero, ¿es para hacerse famosa? ¿Es para tener 400 millones de amigos? Me encantaría tener 400 millones de amigos. Los amigos son importantes, pero creo que una de las razones por las que hago esto es porque tengo la necesidad de inspirar y de dar lo que quizá a mí me hubiese gustado tener. Cuando yo me gradué, yo dije, voy a estudiar comunicaciones, pero no tenía la más mínima idea de qué significaba eso. Entonces, yo dije, me gustaría poder otorgarle a los jóvenes eso que un día a mí me faltó. ¡Qué bonito! David, cuénteme, ¿hay alguna entrevista, algún podcast, alguien que usted ha conocido que más la ha marcado, que usted ha dicho, ¡qué chido la oportunidad de tener a esta persona aquí en mi espacio de podcast! Todos los invitados que tengo, tengo la alegría de que son mis amigos, que son personas que los he conocido y sé que aman lo que hacen. Así como tú amas tu trabajo, yo invito a gente que de verdad ama, si es pastelero, le encanta hacer pasteles, si es actor, le gusta actuar. Y entonces hablan no solamente desde, ah, sí, mi trabajo me gusta, sino que desde el corazón porque les apasiona. Muy bien. Gaby, ¿dónde podemos nosotros escuchar su programa? O sea, los niños y las niñas, ¿cómo pueden acceder a él, escuchar estas historias maravillosas de gente que ya son profesionales o que sueñan con serlo? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, todos los miércoles estoy subiendo un nuevo episodio. Pueden encontrarlo en YouTube y buscarlo como, cómo me convierto en, por ejemplo, puedes buscar cómo me convierto en actor, cómo me convierto en diseñador gráfico y ahí van a encontrarme. También pueden buscar en Spotify con el mismo nombre o seguirme en mis redes sociales como GabyTarram-bajo. Amiguitos y amiguitas, hay que aprovechar este maravilloso espacio que Gaby nos propone, porque ustedes ahí van a saber que las cosas cuando se sueñan, cuando se esfuerza uno por lograr esos sueños, se vuelven realidad. Ya nos vamos, pero quisiera agradecerle, Gaby, por estar con nosotros y contarnos estas cosas maravillosas, porque de verdad son las cosas buenas las que cambian el mundo positivamente. Por favor, despídase de nuestros amiguitos y amiguitas. Muchas gracias, chicos. Sigan aprendiendo, sigan leyendo y recuerden, el conocimiento es poder. Muy bien, esto es Prensita Pregunta. Nos vemos en otra cápsula maravillosa. Recuerden que este video pueden encontrarlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y en nuestras redes sociales de Prensita, en Facebook e Instagram. ¡Nos vemos otro día!